Muy buenos días, mi nombre es Daisy Jordan, candidata a diputada por el Departamento de la Libertad. Agradecida pues con el partido por darme la oportunidad para poder servirle al pueblo salvadoreño. Daisy, ¿qué casilla? Soy la casilla número 3. Ok, partiendo de eso, se sabe que la contienda de la libertad es muy complicada. Prácticamente todos los partidos de oposición están apostando al Departamento de la Libertad, por lo menos para un diputado. Tú eres la casilla 3. ¿Cómo has planeado toda tu plataforma y tu acercamiento a las personas para que la casilla 3 logre estar como diputación en la libertad? Bueno, venimos a trabajar en conjunto con mis colegas de las otras casillas, con empatía, a escuchar al pueblo salvadoreño para poder trabajar y tener un resultado positivo. ¿Hacia dónde apuntas? Queremos tomar reacciones que se han dejado en el olvido. Una de esas es el sistema de salud, también la economía. ¿En qué punto se está haciendo? En el sistema de salud, buscando el bienestar de los pacientes en el caso que ellos tengan, digamos, una enfermedad que necesiten un tratamiento súbito y que no se lo prolonguen a unos 6 o un año para que ellos puedan tener esa atención rápida. Me gustaría conocer, ¿qué es lo que te ha comentado tu familia, tus amigos y tus cercanos sobre tu candidatura? No, pues muy contento. Gracias a Dios tengo el apoyo de todos ellos, ¿verdad? Y con la confianza en Dios de que todo va a ser posible. ¿Ya has comenzado a hacer trabajo territorial? Por el momento sí ya. ¿Qué es lo que te dice la población cuando te han sacado ahí? Bueno, la verdad es que sí he recibido un buen apoyo de parte de ellos y esperamos que sigamos así hasta el final.